Hola a todos, mi nombre es Jonathan Luisi y hoy voy a estar haciendo un review de la Audient ID14, que es la nueva versión MK2, que le han agregado un montón de características que valen la pena revisar. ¿Me acompañan? La Audient ID14 es una interfaz con dos canales de entrada. Tienes para seleccionar que sea una señal de pre o una señal de línea y tenés una opción de Phantom Power en la parte superior. La calidad de los conversores de entrada y de salida, que son de marca ISS Saber y los de salida son Sirius Logic de 32 bits, establecen la calidad de audio que se percibe como un sonido premium, muy superior al resto de las interfaces del mercado en el mismo rango de precios, siendo una de las fundamentales razones por la cual la marca se estableció como líder de la industria. Los preamplificadores que tienen las interfaces son exactamente iguales a los que traen las consolas de Audient y los preamplificadores ASP800 y ASP880, que básicamente su característica es una rápida respuesta a los transientes, una falta de color aparente, por ende son muy transparentes, y en lo personal creo que funcionan muy pero muy bien con elementos percusivos y también en guitarras. Tiene cuatro salidas analógicas independientes para conectar los monitores, pueden ser monitores principales y alternativos, o también hacer insert de procesadores externos, como pueden ser ecualizadores, compresores, reverts, etc. Esta señal es señal de línea y también tiene conectores TRS 1 cuarto balanceados. También se pueden utilizar en vivo para disparar pistas en estéreo, o clics, o enviar señales cuadrofónicas. Posee una entrada de fibra óptica para señales de ADAT que permite expandir la entrada a 8 canales, dando un total de 10 canales, lo cual ya con esto pueden grabar una batería tranquilamente. En el panel superior tenemos un potenciómetro grande tipo encoder para controlar el nivel de salida de la interfaz. Tiene también dos potenciómetros de ganancia de entrada para los canales 1 y 2. También tiene tres controles de funciones de monitoreo y ruteo de la señal que trabajan en conjunto con el encoder y el software ID Control. La línea IDMK2 llega con una renovada propuesta de conectividad, con un bus de transferencia USB 3.0, que es contrario a la mayoría de las interfaces que te venden como USB-C, pero en realidad terminan siendo USB 2.0 porque no actualizaron el protocolo de transferencia. Audient, sin embargo, te asegura que tenés una versión 3.0 del protocolo de transferencia, logrando también así una mayor estabilidad y mayor transferencia de datos. La interfaz se alimenta 100% por el puerto USB, con lo cual esto presenta muchas ventajas a la hora de trabajar de manera portátil. Posee controles de monitoreo directo y su presentación incluye un diseño robusto y minimalista. Cabe destacar que la sensación de la interfaz al tener las manos es de mucha calidad y la verdad que todas las perillas y los knobs son muy robustos a la hora de manipularlos. Vamos a mostrarles un poco lo que es el software que viene con el ID. Entonces, acá a la izquierda podemos ver la entrada de MIC1 y MIC2. Tenemos un boost de 10 dB que se puede activar. Tenemos el switch de polaridad, también, que siempre es útil tenerlo. Acá podemos ver los faders. Después tenemos la entrada digital 1 y 2. Y después tenemos la salida del DO 1 y 2. La 3 y 4 y la 5 y 6 que se puede rutear internamente. Cabe aclarar que todos estos canales pueden ser transformados de mono a estéreo, como pueden ver. Si así lo desean. Y pueden manipular el paneo como ustedes quieran. Sobre la derecha podemos ver dos mezclas de cue que pueden ir al master de la manera que ustedes quieran. Y acá a la derecha tenemos el botón del audio del output general. Debajo tenemos el DIM. Con este botón podemos intercambiar entre el output 1 y 2 y 3 y 4. Tenemos el botón de talkback. Esto tiene un micrófono incorporado que con solo hacer clic hablan, se comuniquen con el artista, vuelven a apretar y sigue todo igual. Tenemos un cambio de polaridad también, como también la de mono. Abajo tenemos el mute y aquí tenemos el control, el mute también de la salida de los auriculares. Aquí arriba tenemos las opciones para qué es lo que queremos mostrar en el menú. Como pueden ver, está muy fluido cómo funciona el software. Y arriba podemos tener el menú que tenemos para grabar configuraciones, volver a abrirlas. Podemos elegir qué mostrar y qué no. En el setup podemos seleccionar la cantidad de samples, o sea el buffer. Podemos seleccionar el sample rate. Y acá podemos seleccionar el routing, como queremos que sea. Y tenemos el botón de ID. Que básicamente lo que nos permite hacer este botón es controlar cualquier parámetro de cualquier plugin que estemos trabajando. Estuve probando muchísimos plugins para ver si había alguno que no funcionara. Y hasta ahora no encontré ninguno que no funcione. Voy a mostrarles un poco el funcionamiento de esto. Vamos a ir con un clásico, apretamos el ID, se prende la luz y lo único que tenemos que hacer es ir arriba del setting que queremos cambiar. Simplemente girar el knob principal y ahí vemos cómo los settings se van modificando. Ok, básicamente cuando estamos conformes con el setting, volvemos a apretar el botón de volumen y ya directamente volvemos a manejar el volumen principal. Volvemos a apretar y lo único que hay que hacer es ir y posicionar por encima el setting que quieren cambiar. Y como ven, lo modifica automáticamente. Bueno, esto ha sido todo de la Audient ID 14. Espero que el review les haya sido útil y cualquier consulta. No duden en dejar su comentario debajo y lo responderemos a la brevedad. Que tengan un muy buen día.